Pende, pende, deca, 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 una madre de los medios de comunicación, 5, 5, 10, 10, 10, 10 then the children will give you the children Yotan despeciso, yotan zasepeon, zase nanuriso, me glicoskopo Barca estoy alo, barca estoy alo, lastrame su pulgolique basílico Barca estoy alo, barca estoy alo, lastrame su pulgolique basílico Barca estoy alo, barca estoy alo, lastrame su pulgolique basílico Pende pende veka, teka veka kate, me na dasgallam Veo goya tak seina, ya te xeritiam, kemi klasiam en agapim ubliciam Barca estoy alo, barca estoy alo, lastrame su pulgolique basílico Barca estoy alo, barca estoy alo, lastrame su pulgolique basílico Barca estoy alo Barca estoy alo Barca estoy alo